Vamos a ver un recorrido por las ocho provincias de Santander para conocer en cuatro minutos qué avance tendrá la construcción del nuevo hospital de Oiva y qué alivios tendrán los palmicultores afectados por la pudrición del cogollo. Acompañado del alcalde Johnny Peñalosa, el gobernador Richard Aguilar dio inicio a la segunda fase de construcción de la nueva estructura del hospital San Rafael en Oiva, situada a la salida del casco urbano. Vamos a realizar una inversión de 2.640 millones para este hospital de Oiva, un hospital anhelado por los oivanos por muchos años. En total va a recibir una inversión de 4.200 millones de pesos. El nuevo hospital, que será entregado en 10 meses, reemplazará una edificación de más de 60 años de funcionamiento que ya no responde a las exigencias del servicio. En el encuentro de comités municipales de cafeteros de Santander, realizado en Sanjila el miércoles último y en el que participó el gobernador Richard Aguilar, los productores del grano dispusieron los problemas que aquejan al sector y pidieron apoyo de la gobernación y de la CAS. Es decir, este convenio con la CAS y que nos dieran ustedes, nos colaborar con los servicios de diferentes estabas, de manera de hambre, o que no se van a pagar el sofrío del café. En el encuentro, Aguilar Villa ratificó el compromiso del gobierno departamental con la continuidad de Santander Tierra de Café, que en su primera fase renueva 1.075 hectáreas con la siembra de cultivos resistentes a la arroya en 35 municipios cafeteros. En el debate agrario realizado el miércoles último en la Asamblea de Santander, la gobernación informó sobre el acuerdo al que llegó con el Ministerio de Agricultura y Fede Palma para la aprobación de una línea de crédito de bajos intereses para los palmicultores de Santander, afectados por la pudrición de Cogoyo. Teniendo en cuenta tres alternativas que Fede Palma había solicitado al Ministerio de Agricultura y sí, se aprobó por parte del Banco Agrario aquellos préstamos que eran de mayor beneficio para ellos. La gobernación de Santander destinará 3.000 millones de pesos del Fondo de Regalías para financiar un proyecto de ciencia y tecnología que fortalezca la renovación de cultivos en el núcleo palmicultor de Puerto Huilches. Al finalizar el encuentro directivo de la Gran Vía Yuma, realizado en Barranca Bermeja, el gobernador Richard Aguilar aseguró que el nuevo sindicato de trabajadores debe ser el encargado de negociar los peligros de condiciones laborales y no la uso, puesto que Sintra Yuma es otra organización. Vemos que la uso no debe tener intermediación en este contrato, más la relación que se debe establecer y que ya está establecida entre el nuevo sindicato y el contratista. Creo que es una inversión de 32.000 millones que no puede llegarse a suspender. El alcalde de Barranca Bermeja, Elquim Bueno, advirtió que con la prolongación del paro laboral podría darse una posible suspensión del contrato y esta situación afectaría las contrataciones de las siguientes fases de proyecto. Con la camisa, el poncho y el sombrero que identifican a los tradicionales pobladores de Bolívar, el gobernador Richard Aguilar clausuró las ferias y fiestas de este municipio, donde anunció inversiones por 2.638 millones de pesos. Para transporte escolar, para mejorar las telecomunicaciones y otros proyectos que ya fueron radicados en la gobernación. Hoy tenemos gran expectativa, no solamente acá en Bolívar, sino en la provincia de Vélez. La gobernación de Santander construirá un puerto en el corregimiento de las Flores, invertirá 800 millones de pesos en electrificación rural y construirá el aula máxima y la unidad sanitaria del Colegio Silvano Velasco.